Nada es más absurdo y dañino que insistir en lo que no funciona. Y peor aún, cuando lo que está en juego es la vida y las propiedades de las personas. Soy Fernando Belaunzalán. El 22 de abril, tras una trágica matanza en Minatitlán, Andrés Manuel López Obrador se puso de plazo seis meses para dar resultados en seguridad y serenar al país. La fecha está por cumplirse, pero hoy estamos peor que entonces. El mismo día que el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, presumía un supuesto punto de inflexión en la violencia, asesinaron en una emboscada a 13 policías en Aguililla, Michoacán y al día siguiente, 14 civiles y un militar murieron en un enfrentamiento en Topoichica, Guerrero. La dura realidad nos dice que en 2019 apunta para ser el año más violento en lo que va del siglo y romperá la barrera de los 30 mil homicidios dolosos. Sin embargo, el presidente López Obrador insiste en mantener su estrategia de apelar a las mamacitas de los criminales y espetarles a estos las expresiones intimidantes de puchi y guácala. Tampoco han dado resultado las transferencias de dinero en efectivo, lo cual puede funcionar para crear clientelas electorales, pero no hay evidencia que reduzcan la delincuencia. Por desgracia, quienes tienen que cuidarse del Estado no son los delincuentes, sino los contribuyentes. Además de vivir en la zozobra, preocupados por nuestra seguridad y la de nuestros seres queridos, corremos el riesgo de ser encarcelados y perder nuestros bienes por un error contable sin haber sido condenado. Al terrorismo fiscal hay que sumarle la cada vez más recurrente práctica de congelar cuentas discrecionalmente sin orden de un juez. En el México de López Obrador, la guerra continúa, equivocando adversarios y procurando injusticias. Ladrones y asesinos gozan de impunidad mientras persiguen a ciudadanos y disidentes. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Traducido por Marie Arias